El ex integrante del jurado electoral especial de Guaraz Edmundo Natividad Serna hizo una serie de observaciones a la sustentación de apelación realizada ante el Pleno del Máximo Organismo Electoral sobre la vacancia del gobernador regional Waldo Ríos Alcedo. Sí debo incidir y de una forma muy amistosa y amigable de que ha faltado una serie de elementos como para solicitar al jurado nacional de elecciones que proceda ya con declarar la vacancia. Por ejemplo, ¿qué caso no se ha obviado? Se ha obviado y yo no sé por qué, o debe ser porque mi colega que ha sostenido domina el aspecto penal, pero no domina, se nota, el aspecto del trámite en el jurado nacional de elecciones. Uno de ellos, por ejemplo, es que en los trámites del jurado nacional de elecciones, ya en segunda instancia, no se aplica la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general, no se aplica. Sin embargo, ha hecho una mención a esa ley para que resuelva. Nati Vidas Serna dijo que se debería haber incidido en el actuar de los consejeros regionales que votaron en contra de la vacancia. Otro aspecto tan importante, el jurado nacional de elecciones observa muy detenidamente el aspecto de la gobernabilidad. Respecto a esto no se ha dicho nada, porque nosotros estamos viendo un vacío dentro del aspecto ya de la ejecución presupuestal, de la cuestión administrativa, por cuanto al parecer los consejeros, al tomar una decisión y decir no a la vacancia, se entiende que están favoreciendo al actual gobernador encargado. Explicó también que la decisión de los magistrados se deberá esperar hasta en un mes. Eso hubiera sido un tema muy importante para que se haga conocer al pleno del jurado, precisando claramente quiénes son los que habrían votado con no a la vacancia y qué es lo que podría haber, e inclusive hay denuncias contra estos consejeros, entonces habría que haber agregado esa situación como para que los miembros del jurado podrían tomar en cuenta la importancia de la celeridad, la necesidad de que ellos puedan emitir una resolución tan pronta para que se pueda definir este asunto. ¡Gracias!